No puedo hablar sobre eso, eso lo dirá la historia. Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo la gente va a juzgarnos, ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos porque falta mucho en la política, se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, hasta que muere, porque puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo y luego se claudique al final de la vida. Y lo importante es ser consecuente todo el tiempo, no claudicar nunca. Entonces, falta tiempo. En mi caso, me faltan tres años. Sí, así lo decide el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el creador. Tres años y hasta ahí llegué, porque ya lo he dicho varias veces, me voy a retirar, me jubilo. El planteamiento nuestro, vamos a que se otorguen visas temporales de trabajo, primero que se apoye a los pueblos de Centroamérica y que además de eso, que se apliquen programas como el Sembrando Vida, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que estamos aplicando ya en Chiapas, que se extienda a Guatemala, que se extienda a Honduras, que se extienda a El Salvador. Aparte de eso, que la gente que se inscriba en esos programas también tenga la oportunidad de obtener una visa temporal de trabajo, porque se va a requerir la mano de obra, la fuerza de trabajo. No se tiene suficiente mano de obra en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, una oportunidad para México es eso. La segunda, México es un país libre. Eso también lo digo para que si el señor de Vox, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer, están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores. Entonces, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Este es un gobierno democrático y transparente. Además, se garantizan todas las libertades. para que nadie diga que no puede venir a México, puede venir. Y ha venido Mario Vargas Llosa, el señor Abascal, todos pueden venir, todos. los opositores, representantes de la monarquía, de la derecha, del autoritarismo, clasistas, racistas, profascistas. No hay problema, de nada. Somos libres en el país, están garantizadas las libertades. Consideramos que es el momento, es el tiempo para, con hechos, empezar a desarrollar el sur. Los países de Centroamérica, porque de todo el flujo migratorio, el 60% proviene de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Está el caso excepcional ahora de Haití, pero eso es un trato distinto. Pero el flujo migratorio permanente viene de Centroamérica y también de México. Pero en los últimos tiempos ha bajado el número de migrantes mexicanos. Entonces, tenemos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio. Y eso es lo que estamos planteando. Y ahora, el jueves, va a haber una reunión de alto nivel que va a encabezar por parte nuestra, Marcelo Ebrard, en Washington, y se va a tratar este asunto. Yo espero que haya una respuesta. Ya que se inicie una etapa nueva, porque históricamente se ha llevado a cabo solo lo de limitar, de estar conteniendo el flujo migratorio. Nosotros lo hacemos y esto es muy importante. Sí, yo creo que en unos días más, pero sí está aceptada. Incluso ya se hicieron propuestas, se están analizando de quiénes podrían ocupar ese cargo. ¿Considera que en este mes, por ejemplo, podríamos saberlo? Este mes, este mes se tiene que resolver, es la dirección de cultura de la secretaría y la representante de cultura de México en España, las dos cosas. Estamos combatiendo el huachicol en todas sus manifestaciones, en gasolina, en diésel, gas, agua, en todo, en medicamentos, todo lo que es ilegal. Y si ellos quieren ayudar, adelante. Nosotros consideramos que se ha avanzado mucho desde que tomamos la decisión de establecer los precios máximos y desde que se tomó la decisión de crear la nueva empresa, gas bienestar, porque ya se bajaron los precios. Pero hay que procurar mantener los precios, que no vuelvan a subir, que no haya abusos y que al mismo tiempo se mantenga la competencia en el mercado. Porque todo esto se fue produciendo, se fue generando por la ausencia de Pemex, que antes participaban en el mercado, que antes participaban en el mercado, se retira, quedan nada más las grandes empresas y empiezan a ver estos aumentos desproporcionados en el precio del gas. Es algo que no sucede con la gasolina, con el diésel, con la luz, donde hay más control del Estado. Entonces, por eso la participación del Estado, por eso tomamos esta decisión y si ellos quieren ayudar, adelante. Entonces, se gastaban muchísimo dinero. El Fonden era un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces, desaparece el Fonden porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo. Desde el primer siniestro, el primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación en seres domésticos. Nosotros construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos. Se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos. Rehabilitamos completamente. Que la calumnia cuando no mancha tizna. A ver qué más trae la nota. ¿Dónde está esto de que se obliga a los trabajadores? ¿Dónde está esto de que se obliga a los trabajadores? Además, reportan presiones en el tiempo de construcción, lo que ha derivado en más accidentes y muertes, porque se trabaja mucho. ¿Esto de los accidentes y las muertes, presidente, es información que la propia SENA ha dado por vía de transparencia? Puede ser, y les van a contestar completo en todo. Y no hay nada que ocultar. Es una gran obra. Ahora, les puedo decir, y ojalá, investiguen, ustedes no, porque ustedes no tienen ese propósito. Pero los que nos están escuchando, porque ahora se puede, por el Internet, ver las obras que se están haciendo en el mundo, de estas características, y esta es una de las obras más importantes que se está construyendo en la actualidad, en el mundo. Y tiene tres elementos a destacar, calidad, tiempo de construcción. La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una apotentada, no vive como los dueños del Universal. Para ser claros, pues, ni siquiera como Lore de Mola, pues, que no es dueño del Universal, sino nada más se escribe ahí. Y es la secretaria de Educación. Y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y ahora secretaria de Educación. Y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal, ni columnistas del Universal. Es una mujer honesta. Entonces, si empezaron también. ¿Cuándo sucedió eso? No, 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 ¿cuándo fue la acusación? 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. ¿Por qué? En el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. ¿Qué es lo que se ha hecho? Era un poder ajeno completamente. Parecía como el castillo de la pureza. Ahí no pasaba nada, nunca se castigaba a un juez, nunca se castigaba a un magistrado, nunca se castigaba a un ministro. Nunca. Empieza a saberse de que existe la judicatura y que tiene esa función hace relativamente poco. Por eso, es el tiempo de que empiecen a actuar y limpiar. Y nosotros tenemos que estar atentos y denunciar a los malos servidores públicos. Nada más que también procurar hacerlo con pruebas, sin el ánimo de juzgarlos, sin elementos, que no haya juicios sumarios, que no haya linchamientos públicos, linchamientos mediáticos para todos los programas de bienestar. Considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación. También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras, caminos rurales. Se garantiza todo el presupuesto para continuar haciendo los caminos en Oaxaca. Desde luego se considera el presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo y que, por cierto, mañana vamos a informar sobre el avance de esta importante obra. Y también ya se considera en el nuevo presupuesto lo que va a invertirse en la construcción del aeropuerto de Tulum. Miren esa foto. Es de Tula, ¿no? Y así dicen los conservadores. No puedo con tanta militarización impuesta por AMLO. Esta es la militarización. Nuestro reconocimiento a los soldados, que es un pueblo uniformado. No olvidarlo, no olvidarlo. Hay gente muy sensible, porque es parte de nuestro pueblo. No es un ejército de élite, es un ejército que surge de abajo. Siempre lo digo para que no se olvide. Los soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de maestros, de comerciantes. Los comentarios que han dicho las aeronías. Todas, todas ellas, tanto nacionales como extranjeras, que están de acuerdo con la calidad del aeropuerto, con las características, con las dimensiones de las pistas, con el equipamiento de la torre de control. Efectivamente, tiene razón. Una cosa es estar de acuerdo con la instalación y otra es que su modelo de negocios opere en el aeropuerto. Para ello, la empresa creada recientemente, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, social, no me de capital variable, está próxima, una vez que recibió la documentación que le permite operar como operador aéreo, de presentar el plan tarifario y de incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo pronto, ellas han visitado el complejo y yo tengo conocimiento, porque las he entrevistado a todas, de su interés, de su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial sólo puede serlo a través de un aeropuerto con características de clase mundial, no hay de otra manera y lo tienen en el radar. ¿Qué pasa? Bueno, necesitan esa segunda parte de conocer el plan tarifario y todo este esquema de prestaciones o beneficios que se les pueden dar para iniciar operaciones en él. Aspecto que es de la competencia de la empresa recientemente creada y que está muy próximo a presentarlo a las aerolíneas. De esta manera, las aerolíneas que vean que su modelo de negocios se acopla a las instalaciones, podrán operar en un aeropuerto moderno, funcional, con bajos costos y sobre todo con capacidad de crecimiento de 50 años o más, siendo el único aeropuerto que tendría estas características en el Valle de México. Entonces, ¿eso contesta a su pregunta? Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, de 2.847.000 pesos en el año de 2020. 22. 22, perdón. Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar, 4.300.000 pesos. Y Reyes Rodríguez del Tribunal del Poder Judicial, es del Poder Electoral, del Tribunal Electoral. 5.500.000, o sea que casi el doble. El presidente del tribunal. Pero todos ellos se ampararon. No. Entonces, no alcanzaba el presupuesto. ¿Cómo iba a alcanzar? ¿Y qué tenían que hacer? Aumentar impuestos, endeudar al país para seguir derrochando, porque era mucha la corrupción. Es el proceso que se llama timbrado de nómina. Los archivos de nómina se timbran ante el SAT para ser ya notificados legalmente ante esta dependencia y derivado de ello se genera el comprobante fiscal digital, que es el que firma el trabajador. Ahí es donde el trabajador que gana 3.000 pesos, en el caso de que no tuviera ninguna hora extra ni más, se incrementa 4.400, por lo que la Secretaría debe de pagar por otros conceptos que son para beneficio del propio trabajador y del Estado mexicano. De esta manera, no es congruente decir que el trabajador firma sin ver y que aparte se le incrementa la nómina 30%, es una dicotomía. Si no sabe lo que cobra, pues cómo va a decir que le subió 30%. Esto nosotros en la obra militar lo informamos constantemente a todos los trabajadores. Sin embargo, hay quienes no lo asimilan o no lo comprenden bien, o bien hay quienes expresan quejas que son tergiversadas con fines tendenciosos. Aquí está el portal del SAT, donde cada trabajador con su RFC puede consultar cuánto la Secretaría le pagó, lo registró ante el SAT y cuánto está pagando de impuestos sobre la renta por él. No se expiden recibos de nómina porque cada trabajador de la obra puede y debe consultar, al igual que nosotros los militares, que tampoco recibimos un recibo físico, sus comprobantes de pago y les proporcionamos el siguiente enlace para que lo verifiquen. Cada quien puede entrar, ustedes inclusive también, todos los que somos asalariados. Podemos entrar a esta página www.sat.gov.mx diagonal declaración, diagonal 98720, diagonal visor de comprobantes de nómina para los trabajadores, ingresan su RFC y ahí les dicen cuánto cobraron, que debe de corresponder con lo que se les pagó y ahí aparece también cuánto se enteró Hacienda por concepto de impuestos sobre la renta por producto del trabajo.